Yo dije que sólo iba a ocuparme de la ESPA los martes y aún así estoy echando más horas que en ninguna otra asignatura pero bueno, si hay que echarlas, se echan. He publicado hace nada un vídeo, ahora lo subiré, en el que creía que aclaraba bastante y sin embargo sigo recibiendo mensajes en los que se me dice que sigue sin estar claro, que yo ya no sé qué más quieren no sé qué... si la ley es muy simple, si la ley es muy simple, ¿para qué complicarla más? Pero bueno, hay gente que quiere más precisión, más... y parece que tengo que volver a leer el presupuesto de la ley que es practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea ¿Qué clase de ciudadanía independiente es una que tiene que seguir simultáneamente como un robot los movimientos que se están siguiendo en todas las aulas donde se enseña lo mismo? ¿Qué independencia es esa? La ley subraya y repite una y otra vez que los alumnos tienen que leer por gusto, guiarse por su propio gusto ¿Cómo se van a guiar por su propio gusto si tienen que hacer lo mismo que hacen al mismo tiempo todas las demás aulas y se vuelven como los pacientes de Knoch o el triunfo de la medicina y se ponen el termómetro rectal todos a la misma hora y Knoch desde la cima galénica contempla satisfecho ese momento en el que sabe que todo el mundo se pone un termómetro rectal a la misma hora creo que esto no tiene que ver con practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida y todo aquel que quiera que yo complique más lo que la ley no complica estará por detrás de quien quiera ser independiente, activo y comprometido y los derechos de quien quiera ser independiente estarán por encima del que quiera más reglamentación ahora bien, yo entiendo que haya gente que puede funcionar mejor en un entorno hiperreglamentado pero no se puede elevar ese entorno hiperreglamentado a condición de ley para todos no puede funcionar para todos de modo que si los alumnos, los que tienen el derecho son los alumnos, no los maestros si los alumnos, por supuesto que los maestros tienen su libertad de cátedra pero su libertad de cátedra no puede estar por encima de la ley a la hora de exigir cosas si la ley no exige algo, si la ley no exige algo no está en la libertad de cátedra del maestro exigirlo si la ley no exige construir una maqueta del Taj Mahal con palillos de dientes no está en mano del maestro suspender a un alumno por no hacer eso ahí la libertad de cátedra no tiene que ver a la hora de complicar algo que la ley no complica ahí la libertad de cátedra no interviene ahora bien si algún alumno si algún alumno necesita la hiperreglamentación no el maestro no el maestro pues yo puedo darle la rúbrica que tiene mi departamento de evaluación de discursos orales y escritos una rúbrica complejísima que copiaron no sé de dónde y que usaron durante algún tiempo pero yo creo que sigue en vigor en el departamento y que pida al maestro que lo evalúe conforme a esa rúbrica como recomendaba Rafael Azcona que el que piense que la censura estimula el ingenio pues que se someta a la única censura que cuando vivía Azcona aún existía ahora hay muchas otras, están las redes sociales hay muchas otras censuras pero en su tiempo solo seguía viva la censura eclesiástica uno va al obispado y pide el Neil Obstadt se somete a la censura eclesiástica y ya está, ya se estimula su ingenio pues el que pida más reglas de las que hay aquí porque esto es una ley muy simple que favorece la independencia la imaginación, el propio gusto es una ley que por fin está bien pues el que se sienta perdido en un entorno tan libre puede someterse puede someterse a la rúbrica del departamento pero de manera completamente ficticia porque no hay derecho alguno a menoscabar su nota por seguir una rúbrica que no está en la ley la ley no pide algo tan detallado como la rúbrica que suele circular por los departamentos así que a efectos prácticos yo puedo darle a los maestros de los alumnos que pidan hiperreglamentación una rúbrica muy compleja pero al fin y al cabo esa rúbrica no será la que decida su nota no será la que determine la nota porque la nota sale de los criterios de evaluación y los criterios de evaluación son dentro de su ramificación en saberes que yo he resumido aquí muy simple hasta el punto de que yo he podido resumirla los criterios de evaluación son simples por lo tanto no se puede exigir una hiperreglamentación cuando la ley por fin nos quita de encima todas esas rúbricas extrañas y tiene que tiene que tener fluidez verbal una serie de cosas subjetivas con las que si nos ponemos a evaluar punto por punto y cumpliendo hasta la última yo de la ley suspende todo el mundo pero por supuesto yo no voy a hacer que de ahí salga la nota si yo quisiera que la nota saliera de una rúbrica hipercompleja que no está en la ley estarían cumpliendo la ley y me podrían perfectamente reclamar y denunciar y todo lo que quisieran porque esta no es una ley hiperreglamentada pero como digo el que quiera hiperreglamentación porque funcione mejor así le hacemos la ficción de hiperreglamentación pero yo desde luego prefiero el ciudadano independiente y libre que le dicen tienes seis actividades hazlas a tu aire y las hace con las instrucciones que el maestro también dentro de su libertad de cátedra le da cuando a él le parece y de la manera en la que le parece porque yo no voy a hiperreglamentar ni la labor del maestro ni la labor del alumno espero que quede claro yo además no puedo decir ah que alguien quiere hiperreglamentación pues lo evalúo de acuerdo con una rúbrica hiperreglamentada porque eso sería ilegal es decir si yo me quisiera vengar de alguien que me molesta pidiéndome más reglas y más datos y más más datos pero no no históricos no fechas no autores sino datos administrativos y burocráticos alguien que me pide más burocracia pues evidentemente choca de lleno choca de pleno con mi vocación docente con mi estilo con mi espíritu y además ahora por fin con la ley pero yo no primero porque no soy alguien vengativo ni que actúe así pero yo no puedo decirle ah quiere usted más hiperreglamentación pues vamos a seguir la hiperreglamentación y va a suspender no porque la ley es que no tiene ese esqueleto no tiene esa esa ramificación esa arborescencia legislativa la podemos usar como técnica didáctica si usted se siente mejor así pero yo no voy a evaluarlo conforme a una arborescencia legislativa que yo me saque de la manga porque es ilegal porque es ilegal porque usted tiene derecho a ser evaluado conforme a los criterios de evaluación de la ley bueno en este caso de la instrucción que son muy simples así que espero que quede claro si alguien quiere arborescencia administrativa y burocrática yo se la doy pero no lo voy a evaluar conforme a esa rúbrica lo voy a evaluar conforme a lo que pone la ley y alguien dirá pero bueno una rúbrica es una interpretación de la ley bueno pues usted lo ha dicho una interpretación pero no me parece una interpretación legítima porque entre otras cosas es una interpretación en contra de los intereses del estudiante porque si al estudiante la ley le ofrece algo simple y yo se lo complico estoy contraviniendo sus intereses y el alumno tiene todo el derecho del mundo a reclamar y a protestar porque se le han complicado las cosas innecesariamente así que como digo como técnica didáctica arborescencia legislativa toda la que se quiera pero yo voy a cumplir la ley y la ley es simple gracias a Dios por fin por una vez gracias